En la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, tuvo lugar el acto de clausura y entrega de certificados correspondiente a la segunda cohorte de la Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales. Autoridades universitarias participaron de este cierre de actividades, junto a estudiantes, docentes e integrantes del Grupo Ruralidades y Territorios del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES. Como parte de esta actividad, se compartieron mensajes en los que se destacó el trabajo sostenido dentro de la Diplomatura, cuyos participantes establecieron diversos espacios de construcción de conocimiento y de diálogo permanente con diferentes localidades de nuestra provincia. Asimismo, se puso en valor a este trayecto educativo, con el fin de proponer una articulación entre la universidad y la ruralidad en sus múltiples dimensiones y realidades. A través de un acto en la Sala del Consejo Superior de la UNCE, asumieron nuevos consejeros y consejeras en representación de sus respectivos claustros. Antes de dar inicio a esta sesión ordinaria, flamantes integrantes del Consejo Superior prestaron juramento en presencia de autoridades y miembros de la comunidad universitaria. Rosario Anabel Zain, Nicole Antonella Scott, Ricardo Emanuel Bustamante y Luis Gabriel Coria, por el claustro de estudiantes. Luciana Rodríguez, en representación del claustro no docente, y el ingeniero Octavio Pérez Pardo, junto a la licenciada Doris Adriana del Valle Vigaya, por el claustro de egresados. Así también, como parte de esta ceremonia, se hizo entrega de diplomas a consejeros y consejeras salientes en reconocimiento a su labor como miembro del Consejo Superior de nuestra universidad. En la sede del Parque Industrial de la UNCE, ubicada a 6 kilómetros del centro de la ciudad de Santiago del Estero, se desarrollan normalmente las actividades de exactas. Estudiantes de esta facultad tienen en promedio jornadas de 12 horas diarias en el predio, por lo que se volvía necesario contar con un espacio fuera de las aulas, que permita actividades como el descanso, refrigerio o una reunión de estudios. Por este motivo, la facultad creó el SUME, inaugurado en el año 2021, un amplio salón con ambiente climatizado que cuenta con comodidades como cocina, heladera, microondas, baños, edificios, mobiliario funcional, pizarras y muebles de guardado. Un lugar como este que nos ha facilitado tanto desde el estudio como también la convivencia con nuestros compañeros, que es también importante en una carrera universitaria. Está muy bueno que hayan construido así como un saloncito para que nosotros podamos hacer algo cuando tengamos clases, así alguna tarea pendiente, estudiar, adelantar alguna cosa o almorzar en la mayoría del tiempo y compartir un momento juntos, así que no sea de clase en sí. Podemos venir, repasar, practicar antes de los parciales o antes de los finales también. Y por ejemplo, para la gente que está aquí más cerca, aquí en la banda, puede venir, como es mi caso, no tengo espacio y necesito concentración, vengo para acá. Muchos días tenemos clase temprano, así que nos sirve este espacio tal vez para compartir unos mates con algunos compañeros o hacer tiempo hasta que sea la hora de entrar a la cursada. También cuando uno sale de clase, podemos venir a compartir, capaz que uno apunte cosas que no nos han quedado claras. Se generan en este espacio también nuevas experiencias para las y los estudiantes, como la de conocer a quienes están más avanzados en su carrera o estudian otras disciplinas, enriqueciendo así su vida universitaria. Juntarse con los compañeros facilita mucho el tema a la hora de estudiar, de organizarse. Por ahí hay compañeros que están más avanzados en las carreras, que nos pueden dar muchísimos consejos, nos pueden facilitar apuntes, tips. Y bueno, todo eso nos hace más fácil y accesible a la hora de rendir y todo y demás. ¡Suscríbete al canal!